Gracias a la gloria, gracias a la gloria Donde la tribu de Judá, Él va enfrente, Él va abriendo camino Aplauda la gloria de Dios en esta hora, Aleluya Aleluya Tema para esta mañana Cuando el Señor aclara tu visión Cuando el Señor aclara tu visión Cuando Dios te permite ver las cosas de la forma correcta Cuando Dios permite que veas los colores que son En el lugar que son Cuando Dios aclara tu visión de tal manera Que tú puedes discernir, puedes entender, puedes ver de manera correcta Bájale una minita al monitor Bendito el nombre del Señor Cuando el Señor aclara tu visión Gloria al Señor Ahora, lo primero que quiero decirle a usted Es que esta historia que acabamos de leer Que narra la resurrección del Señor Nos muestra algo curioso, pero que nos deja una enseñanza Por lo menos la primera enseñanza de esta mañana en este mensaje Es el hecho de que tanto Pedro y Juan Están juntos cuando se enteran que la tumba está vacía Y que la tumba está vacía en este mensaje de esta mañana en este mensaje De manera que Juan De manera que Juan tiene más físico Tiene más condiciones físicas Y Juan se enteran que la tumba está vacía en este mensaje de esta mañana en este mensaje Y Juan, los dos salieron a correr Salieron juntos Y Juan, los dos salieron a correr Y Juan, los dos salieron a correr Pero cuando Pedro llegó Pedro llegó de último Pero cuando Pedro llegó Pedro entró de inmediato al sepulcro La primera enseñanza es Esto no es de actitud Esto no es de cuando llegas Es de como llegas Esto no es de Que cualidad tienes Esto es que estés dispuesto Cuantos alaban la gloria del Señor Esto no se trata de que yo fui el que llegué primero Esto se trata de llegué primero Pero de que me sirve si llego primero y me quedo de espectador Me estoy haciendo entender De que me sirve llegar primero Si no me atrevo a dar el paso determinante De que me sirve tener más fuerza, ser más joven Estoy ahí, pero el paso determinante no me atrevo a darlo Hay gente que llegó hasta la puerta Hay gente que el comienzo lo hizo bien El principio fue excelente Pero llegaron hasta la puerta Y les dio temor de entrar Se quedaron allí Y en la boca En la puerta del horno se quema el pan Bendito el nombre del Señor Hay gente que llegó en el momento Que el Señor los puso Pero cuando ya estaban Y se abrió la puerta Les dio temor Hay gente que es así Hay gente que tira la bendición de Dios Hay gente que Dios le da una oportunidad Pero por alguna situación No se atreve Y son personas que tienen cualidades Que tienen porte Que tienen lo que usted quiera Viene otro Con menos fuerza Con menos capacidades Con menos talento Pero viene con ganas Viene con determinación Viene creyendo que si se puede Viene creyendo que si Dios es con nosotros Quiere en contra de nosotros Ese llega y dice Quítate Si tú no quieres entrar Quítate que yo si voy a entrar Alguien aplauda la gloria de Dios En esta hora preciosa Ojo Que Dios te da oportunidad Dios te abre puerta Y no entras porque te da miedo Esto aplica en todos los aspectos En lo secular En lo académico En lo espiritual En lo ministerial En lo familiar Esto aplica en todo Dios te abre puerta Pero te da temor Una vez que ya estás allí Te da temor De nada sirve llegar primero De nada sirve Tener más fuerza Ser más joven De nada sirve Tener más actitudes Tener más Tener más conocimiento De nada sirve Tener más Si no estás dispuesto A usar lo que tienes Si no estás dispuesto A ponerte las manos Del Señor Si no estás dispuesto A entrar en el momento preciso En la hora precisa Alguien levante sus manos Y alabe la gloria del Señor Levante sus manos Y alabe la gloria de Dios Hay gente que piensa Que el mundo Los va a esperar a ellos Y creo Quiero que sepa Que no es así Hay oportunidades Puertas Que una vez que se abren Si usted no las aprovecha Se cierran Y nunca más Se volverán a abrir Hay bendiciones Que usted dejó pasar Oportunidades Que usted dejó pasar Por alguna razón Le dio temor Le dio miedo La dejó pasar La mujer Que dejó pasar Un buen hombre En su vida Un hombre de Dios Un hombre temeroso De Dios Pero por alguna razón Lo dejó pasar Y luego Le toca cargar Con alguien Que no es el mejor El hombre Que dejó pasar Una buena mujer Por su vida Por cualquier cuestión Y luego se arrepiente Porque Porque se da cuenta Que debió haber tomado Otra elección Hay oportunidades En la vida Puertas Que se te abren Una sola vez Y que una vez se cierran Nunca más Se volverán a abrir Ahora La segunda lección Que aprendemos Tres puntos Que los tengo En este mensaje El segundo punto Es precisamente La importancia De que nuestra visión Se aclare Para entender La palabra De Dios Versículo Que subrayé Versículo 8 Dice Entonces Entró también El otro discípulo Que había venido Primero Al sepulcro Pero mire Cuando entró Después que Pedro Llegó Y después Que vio Y creyó Versículo Versículo siguiente Porque aún No habían Entendido La escritura Que era necesario Que resucitase De los muertos Este punto Este punto Es fundamental Para el desarrollo Del mensaje Hay cosas Que no las Entendemos Y por no Entenderla Nos atravesamos Nos atravesamos Al propósito De Dios Nos atravesamos Al plan De Dios Nos atravesamos A lo que Dios Quiere hacer Hay cosas Hay cosas Hay cosas Que por no Ver De forma Correcta Por no Ver Claramente Por no Ver Con nitidez No tenemos La visión No comprendemos El mover Que está pasando Y entonces No lo entendemos No lo comprendemos Y nos pasa Como a Pedro Cuando le dice El Señor El Señor Le dice Bueno Mi discípulo Yo voy a ser Crucificado Voy a Jerusalén Voy a pagar El precio Y Pedro Dice Señor Pero compadícete De ti mismo Como que vas a ir Y el Señor Le dice Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Pedro se atravesó Porque Porque no entendía No comprendía No tenía claridad De lo que está ocurriendo Cuando tú no entiendes Lo que Dios Está haciendo Cuando tú no comprendes Lo que está pasando Cuando lo miras Con una visión Distorsionada Te amargas Te complicas La vida Te sales Del cauce Del cauce Del río De Dios Te sales Del plan De Dios Cuando no comprendemos Lo que Dios Está haciendo Terminamos Atravesándonos A la voluntad De Dios Por eso El Señor Quiere Llevarnos A un nivel De mayor Visión Espiritual Vaya conmigo A Marcos Capítulo 8 Por favor Alabe a Dios Mientras busca En su Biblia Recuerda Que aquí No se cobra Por alabar A Dios Tampoco hay un letrero Que diga Aquí no se puede alabar Gracias a Dios Aquí todavía Se le da libertad Al Espíritu Santo Y por lo menos Mientras yo sea pastor Y el que venga Detrás de mí También lo hará Se le dará libertad Al Espíritu de Dios Levante su mano Y alabe La gloria del Señor A su nombre Sea la gloria Marcos 8 Por favor Verso 22 Vino luego A Bexadia Y le trajeron Un ciego Y le rogaron Que le tocase Entonces Tomando la mano Del ciego Le sacó Fuera de la aldea Y que hizo Escupiendo En sus ojos Le puso Las manos Encima Y le preguntó Si veía algo Verso 24 El mirando Dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo Que andan Luego le puso Otra vez Las manos Sobre los ojos Y le hizo Que mirase Y fue Restablecido Mire esto Y vio De lejos Y claramente A todos Eso es lo que Dios Quiere en esta mañana Que deje de ver Las cuatro paredes Que deje de mirar Tu realidad Los problemas cotidianos De todos los días Porque hay gente Que están enfrascados Solamente viendo Su pelea Su problema Lo de siempre Y Dios quiere Sacarte de la aldea Hoy Dios quiere sacarte De la casa Dios quiere sacarte Del encierro Dios quiere que veas Que te atrevas A mirar lejos Y que veas Claramente Pero como Dios Hizo esto En el caso De este hombre El Señor Lo saca de la aldea Y escupe en su rostro Es El Señor Aquí está rompiendo Todo molde Mire si hay algo Me encanta De Dios Es que Dios No es un Dios De molde Dios es un Dios Especialista En romper molde Cada vez que un hombre Quiere meterlo En un molde Él viene y lo rompe El Espíritu Santo No cabe en el vaso En la vasija Que tú quieras contenerlo El Espíritu Santo Rompe los moldes El Señor Rompe los moldes Él no está limitado A nuestra imaginación Él no Es Dios Hasta donde nuestra imaginación Llegue No Él sobrepasa Todo entendimiento Él obra como quiere Obra cuando quiere Obra con quien quiere Ahora Lo quiere hacer así En otras ocasiones tocó En otras ocasiones dijo Recibe la vista Y fue suficiente Pero ahora El Señor Quiere darnos una enseñanza Escupe Sobre el rostro de la persona Y luego le pregunta ¿Ves algo? Y el hombre dice Si veo Pero veo a los hombres Como árboles Es una visión distorsionada De la creación de Dios Es la visión de un hombre Que no tiene El trato completo Y profundo De Dios Ve las cosas De una forma distorsionada Ve a los hombres Como árboles Nos pasa eso a nosotros Si Ejemplo Lo que usted está viviendo ahora Usted lo ve Como una crisis Lo que usted está atravesando Yo no sé por donde Estés atravesando Pero esto que estás atravesando En este momento Tú lo ves como el acaboces Usted dice Esto es el fin de mi vida Este es el fin del mundo Hasta aquí llegué Esto es el acaboces Lo está pidiendo De una forma distorsionada Cuando en realidad Lo que tú estás viviendo Es la oportunidad Para Dios obrar Para Dios glorificarse Para Dios mostrarte Su gloria Tú estás viendo Tú estás viendo Una puerta cerrada Y lo estás interpretando Como hasta aquí llegué Es mi ruina Es mi acaboces Estás viendo De una forma Errada Distorsionada Esa puerta cerrada No significa No significa No significa derrota Esa puerta cerrada Significa Gira Da una vuelta Conviértete Porque no es por ahí Yo tengo una puerta Más grande Del otro lado Yo tengo algo mayor Que hacer contigo Hay algo poderoso Que voy a hacer Pero tú estás Que te quieres meter por ahí Y el diablo Te está destruyendo Y Dios lo que te está diciendo Es Cambia Gira Dale un giro A tu vida Si no eres cristiano Entrégale tu vida A Cristo Hoy Entrégale tu corazón A Cristo Suelta la religión Hueca y vacía Cristo no es religión Y mira al Cristo El que murió En la cruz del Calvario Vuélvete A mi amado Salvador A mi amado Redentor Yo no sé Cómo tú estás viendo Lo que estás viendo Delante de ti En esta hora Estás viendo árboles Que andan Cuando es la creación Perfecta de Dios La obra maestra De Dios Cuando Dios hizo Los árboles Las aves Etcétera Todo Todo fue bueno Pero el hombre Cuando Dios iba a crear El hombre Dios se tomó el trabajo De hacerlo con sus manos propias Y cuando Dios lo crea Dios dice Lo voy a hacer a mi imagen Y conforme a mi semejanza La falta de visión Te permite distorsionar Lo de Dios La imagen de Dios El reflejo de Dios Te pasa lo que le ocurrió A los discípulos Cuando estaban En aquella tormenta Sobre el mar Jesús viene caminando Sobre las olas Y los discípulos ven que Viene un personaje A la distancia Y empiezan a decir Un fantasma Están distorsionando Están viendo De forma distorsionada Y el Señor Tiene que decirle Soy yo No se alarmen Soy yo El Señor Quiere aclarar Nuestra visión Así que Luego el Señor Vuelve a tocarle Y ahora si El hombre dice La Biblia Que veía de lejos Claramente A todos Los que estaban por ahí Los veía Tienen una visión Restaurada Por Dios Ahora Dios necesita Gente que vea Lo que tiene que ver Dios necesita Gente que vea Como Dios ve Hay muchos cristianos Viendo como el diablo Quiere que vean Hay muchos cristianos Viendo derrota Hay muchos cristianos Viendo Están encerrados En su problema Están encerrados En su situación Cuando Dios quiere Que alcen la mirada Y vean más allá Que salga De las cuatro paredes Que salga De el encierro Que salga De la crisis Hay muchos cristianos Que están Alabados O sea Dios Están enredados Ahí En un cuarto Solo ven problemas Lo mismo de siempre Dios quiere sacarte De la aldea Dios quiere sacarte De esa condición Para que vea Su gloria Para que vea Lo que Él se propone hacer Para que vea Lo que viene Lo que Él Tiene en mano Para hacer Alguien aplauda fuerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Ahora Quiero que volvamos A la historia De Juan Capítulo 20 La importancia Que el Señor Aclare nuestra visión Es porque podemos ver las cosas Como Él las ve Podemos entender los mensajes Que Él nos deja En cada circunstancia O situación de la vida Podemos descifrar Podemos ver con claridad Lo que Él quiso decir Lo que Él quiso hacer Podemos conectarnos con Él Podemos entender su lenguaje Podemos oírle Podemos oírle A través de la circunstancia Cuando nos habla Podemos oírle A través De las cosas Que nos permite vivir Podemos verle En las más adversas Situaciones De nuestra vida Podemos verle A Dios Ahí Y lo que le voy a mostrar Es eso que Dios quiere Que veamos Cuantos alaban La gloria del Señor Verso 6 Lo tiene Capítulo 20 De Juan Verso 6 Luego llegó Simón Pedro Tras Él Y entró En el sepulcro Y vio Los lienzos Puesto allí Usted sabe Que hubo un hombre Llamado José de Arimatea Que tomó una sábana Compró una sábana Y envolvió el cuerpo Del Señor Cuando aquí dice Los lienzos O las sábanas Se está hablando de eso Del envoltorio Con el que Perdón De la tela Con que envolvieron Al Señor En los demás evangelios Habla de sábana Aquí Juan dice Lienzos Por lo que lienzos Podemos entenderlo Como esas sábanas Bendito nombre del Señor Con el que se envolvió El cuerpo del Señor O parte De las telas Con las que se envolvió El cuerpo del Señor Pero el verso 7 dice Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza De Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte Bien Escuche por favor La idea que nos traduce es Escúchenme Cuando el Señor resucita Cuando el Señor resucita La parte Donde estaba Su cuerpo envuelto Estaba intacta O sea Cuando las personas llegan Esa parte no estaba Doblada Esa parte no estaba Recogida La sábana La sábana con la que el Señor El cuerpo del Señor Estaba envuelto Quedó en el mismo lugar En la misma forma Como estaba Cuando el cuerpo del Señor Estaba ahí Lo que significa Que cuando una persona Entra Y ve La persona dice El cuerpo del Señor Fue como que se fumó O sea No fue que se la quitó No Se fumó el cuerpo del Señor Amén O sea Esa tela no lo pudo contener Él se levantó En cuerpo glorificado Pero Pero El evangelista Juan Nos deja el detalle Que en cambio El sudario Que estaba sobre su cabeza Ese sudario Estaba aparte Y ese sudario No estaba Como Como estaba En la cabeza del Señor La palabra que se usa En el original Para enrollado Es doblado Es esto Es La tela que estaba Lo que sea que estaba En su cabeza El Señor lo toma Y lo dobla Más o menos de esta manera Lo dobla Y lo coloca aparte Está aparte Es sudario doblado ¿Por qué es importante eso? Escúcheme En la cultura hebrea En la cultura hebrea Ocurría lo siguiente Cuando el padre de familia Estaba sentado En la mesa Su siervo Le servía Hasta que Él quedaba Satisfecho Hasta que El amo O el padre de familia Estaba seguro Que no necesitaba Absolutamente Nada más Ya todo estaba Ahí en la mesa Entonces El siervo El esclavo Solo en ese momento Se podría retirar Pero no se podía ir tan lejos Tenía que irse a la puerta Y allá se paraba Al lado de la puerta No se podía mover de ahí Esperando a que su amo Lo llamara Al que padre de familia Lo llamara O que algo se necesitara ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Ahora Si el padre Escuche esto por favor Si el padre de familia Se paraba de la mesa Y tomaba Un lienzo Algo que usaba Normal Para Para El trapito de mesa Se me escapa el nombre ahora El mantelito Bendito Mantel Que se yo Si el padre de familia Se para Y toma Lo que para nosotros Es servilleta Pero ahí sería Permítame decirle así El lienzo Permítame decirle así El padre de familia Se para Y toma ese lienzo Lo arruga Y lo pone así Y se para El siervo Se levanta Y mira la mesa Y si el siervo ve Que el paño Está así arrugado Eso significa Que el amo Se paró Y no va a regresar más Que ya terminó Significa Esto se acabó Lo que fue Fue Ya no vuelvo más Porque esto se acabó Pero Si el padre de familia Se levanta de la mesa Y pone el lienzo Doblado De esta manera Se para Entonces el siervo Se asoma Y si mira Que el El paño Está doblado No arrugado Sino doblado Eso significa Me voy Pero voy a regresar Así que El siervo Ve el manto Doblado Y no se atreve A entrar Porque sabe Mi amo No ha terminado Esto no se ha acabado Esto no terminó Mi amo Va a regresar Cuando Pedro Están interpretando El momento de su vida Los discípulos Están atravesando En calidad de discípulo El momento Más oscuro Para ellos Su maestro En quien tenían En quien tenían La esperanza Está en la tumba Ellos le vieron Por lo menos Juan Le vio Cuando lo torturaron Lo crucificaron Estuvo hasta el final Observando Cada golpe Que recibió Sin poder hacer nada Los discípulos Están Con un sentimiento De derrota Muy fuerte Con un sentimiento De pérdida Muy fuerte Usted me está escuchando Hermano Hermana Los discípulos Están diciendo Esto se acabó Para los discípulos Eso acabó Recuerda Los que iban De camino En Maús El Señor Habla con ellos Y ellos dicen Ah Y nosotros Esperábamos Que él fuera El redentor La esperanza De Israel Pero ahora murió Hay tres días Y aquí no ha pasado nada Para ellos Estaban hablando Como hasta aquí Llegó nuestra esperanza Hasta aquí Llegó nuestra fe Pero el Señor Jesús Que lo sabe todo Dejó un mensaje En la tumba vacía Yo no sé Si te encuentras En frente De la tumba vacía Y tú has pensado Que la tumba vacía Representa Derrota Te equivoca Dios te quiere Aclarar la visión Para que entiendas Lo que está pasando Dios dejó Un manto doblado Hay un sudario Doblado Que dice Esto no se acabó Esto no ha terminado Yo voy a volver Yo voy a regresar Y voy a volver En gloria Voy a volver En cuerpo glorificado Alabe a Dios Aleluya En cada situación Habla de Habla de Han profanado El cuerpo Del maestro Se lo han robado Han tomado Eso era Era profanar La tumba vacía Para ellos Representaba Crisis Problemas Dime Que tumba ¿Qué tumba Tienes vacía Hoy? Frente ¿A qué tumba Vacía Estás? Me estoy Refiriendo A qué Situación Circunstancia A qué Tapa De tu vida Te encuentras En las que Sientes Que es el Acaboces En las que Sientes Que es la Derrota De tu Cristo Sientes Aquí ya No hay Nada Que hacer Cuando un Cristiano Piensa En quitarse La vida Está hablando Cristo Perdió Cristo Está derrotado Cuando un Cristiano Piensa En Tomar Una Decisión Porque Siente A mi Dios No me Va a Sanar A mi Dios No me Va a Ayudar Ese Cristiano Está Diciendo Mi Cristo Fue Derrotado Pero yo Le tengo Noticias Yo te estoy Hablando De un Cristo Que nunca Ha perdido Una Batalla Yo te estoy Predicando A un Cristo Que es Invicto Ha librado Muchas Batallas Y de Todas Ellas Ha salido Invicto Alabados A Dios Para siempre Cuando el Diablo Creyó Que por Fin Le iba A ganar Una Batalla A mi Cristo Y lo Vio En la Cruz Del Calvario Y dijo El Diablo Hasta Aquí Llegó Vaya Golpe Que recibió Porque antes De morir El Cristo De la Gloria Dijo Consumado Es Y ese Día El Infierno Tembló Cuando Cristo Estaba Diciendo Es Pagado Totalmente Alabado Sea Dios Oh Gloria a Dios Pero tal vez Te encuentras Frente A una Tumba Vacía Estás En una Etapa De Frialdad Espiritual Estás En una Etapa De Mortandad Espiritual Quieres Justificar Tu Condición De Miseria Espiritual Hazlo Sigue Haciéndolo Quieres Justificar Tu Mal Estado Tu Rebeldía Con Dios Tu Miseria Espiritual Sigue Culpando A quien Tú Quieras Sigue Justificando Sigue Sacando Argumentos Humanos Sigue Llenándote La Cabeza De Basura De Ideas Baratas Pero Yo Te quiero Decir En esta Hora En tu Tumba Vacía Hay un Llenso Doblado Del Cristo De La Gloria Que Dice Esto No Se Acaba Yo Te Llevo A un Nivel De Mayor Gloria Y Cabasha Ria Basha Andara Llamas En medio De Tu Crisis El Señor Te Dice Yo Te Voy A Sacar Yo Te Voy A Abrir Los Ojos Para Que Veas Lo Que Quiero Que Veas Con Lo Que Colóquese De Pie Y Alabe La Gloria De Dios Colóquese De Pie Y Alabe La Gloria De Dios Colóquese De Pie Y Alabe La Gloria De Dios No Te Voy 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 Volver Esto No Se Acabó Esto No Termina La Última Palabra No La Tiene El Diablo Levanta Tus Manos Y Adora La Gloria De Dios Levanta Tus Manos Suelta Esa Oración Suelta Esa Alabanza Alabado Sea Dios Para Siempre Dale Libertad Al Espíritu Santo Esto No Es Un Funeral Esto No Es Una Iglesia De Gente Muerta Apagada El Señor Reprenda Al Diablo Alaba Dios En Esta Hora Preciosa Si Tú Dices Pastores Que Yo No Puedo Orar Precisamente Porque Estás En Una Tumba Pero En Esta Hora En Tu Tumba Hay Un Llenzo Doblado En Tu Tumba Está El Cristo De La Gloria Diciendo Esto No Se Acaba Levántate Que Esto No Se Acaba Vuelva Los Tuyos Lleva Gloria Hacia La Gloria Por Siempre Amén Hacia La Gloria